Truss no one, me dijo Magi, serpientes vendrán en busca de lo que te toca de a ti So abre los ojos, atento a las señales, que detrás de las sonrisas se esconden los detalles Ante todos en mi ganga eran musblocks, hoy detrás de las rejas, so cambiaron de hutton Para actuar como si no me conocieran, después de darle comida y bajo mi techo durmieran Dios manténme lejos de la envidia, dame sabiduría, proteja a mi familia por si un día no vuelvo Vigila a los míos si llega el momento de pagar mi malestar rindo en el infierno Porque no fui del todo correcto bajo la luz de la luna, cuando estás vacío y se fuma la fortuna No hay opción alguna, pero dime de qué valen leyes cuando llega la hambruna, lo pienso en ayunos Últimamente las cosas no salen bien y un mar de dudas que inunda mi sien El tiempo me mostró que en el sien, y al primero que a cualquiera conmigo ser fiel Últimamente las cosas no salen bien y un mar de dudas que inunda mi sien El tiempo me mostró que en el sien, y al primero que a cualquiera conmigo ser fiel El tiempo genera enemistad, hay quienes te quieren ver mal, es otra vez que confío en la maldad De mí te es la peor enfermedad que ha existido, porque te come por dentro y te mantiene vivo Pierde los estribos, tu silencio está lleno de ruido, atento como escribo Intentan copiar mi sonido, mi delivery en el mic, después de darle click al in Cuanto conoces a lo que contigo andan, recuerda que aquí las paredes oye lo que hablas Cuanto con odios en sus miradas, pero tu rabia es el homenaje a mis barras Solo estoy buscando que mi mierda se expanda, pero por cada movimiento que hago los judas no faltan Están perdiendo y compitiendo solos, ni yo soy Jesús, ni te traccionan por el oro Últimamente las cosas no salen bien y un mar de dudas que inunda mi sien El tiempo me mostró que en el cien, y al primero que a cualquiera conmigo ser fiel Últimamente las cosas no salen bien y un mar de dudas que inunda mi sien El tiempo me mostró que en el cien, y al primero que a cualquiera conmigo ser fiel El tiempo me mostró que en el cien, y al primero que a cualquiera conmigo ser fiel El tiempo me mostró que en el cien, y al primero que a cualquiera conmigo ser fiel El tiempo me mostró que en el cien, y al primero que a cualquiera conmigo ser fiel